Saludos amigos, bienvenidos a este microtrip y gracias por seguir el canal de Perro Zorro, en esta ocasión estamos en la cascada Zuro, para venir hasta acá, venimos desde Loja hasta Vilcabamba, tomamos un transporte público y desde Vilcabamba los carros que vienen a Mazanamaca. Puedes tomar cualquiera de los transportes públicos que vienen en vía a Mazanamaca, y vas a encontrar este letrero que dice que tenemos una cascada a 125 metros. El acceso a la cascada está resguardado únicamente por este portón de trancas, que tienes que sortearlo. Pese a que el caudal no es muy amplio, el agua se ve nítida, esa es una buena señal. Y tal como lo prometía el letrero, no hemos caminado ni cinco minutos y hemos llegado a un cañón. Un aspecto interesante que podemos observar son las mangueras que se han ubicado aquí, en gran cantidad. La razón es porque este sector es mayormente de agroproducción y el clima en ocasiones puede ser un poco árido, por eso es necesario que ellos utilicen esta agua para el riego. Como ustedes pueden ver, es un cañón bastante pronunciado y un lugar muy agradable para poderse dar un baño. Bueno, invitados a continuar la aventura porque aquí no nos quedamos. Vamos a seguir hasta llegar a la cascada Suru 2, que justamente tenemos aquí ya la entradita, un poquito a lo mejor de fuerza para subir, pero muy bonito el paisaje. El camino a la cascada Suru 2 presenta algunos desafíos, como esta parte del sendero que es bastante angosta y además que un árbol ha bloqueado la entrada. Pero bueno, vamos a intentarlo. De camino a la cascada Suru 2 encontramos esta señalética que nos indica que estamos a 100 metros de la cascada. Como les decía, tengan mucho cuidado de no malograr estas mangueras, pues son el fruto del trabajo que hacen los campesinos para poder llevar agua hacia sus tierras. No las dañes, ya sabes. Y luego de una caminata de aproximadamente 20 minutos desde la Suru 1, hemos llegado a la Suru 2. Realmente está bien, bonita la cascada, un poquito dificultosa el camino, sobre todo porque tienes que traer zapatos de cambio porque de ley te vas a mojar tu calzada. Como podemos observar, es una cascada bastante amplia y que sí permite darse un buen baño. Esta es la cascada Suru 2 y es un ejemplo de lo maravillosa que es nuestra provincia y nuestro cantón. En este caso hemos caminado aproximadamente 25 minutos y hemos llegado a este maravilloso lugar. Este es un detalle que yo me fijo mucho en las cascadas para ver cuán estéticas son. Es el tapizado verde de algas que la recubre. Bueno amigos y con esta vista increíble despido el video de esta semana. Muchas gracias a todos los que se han suscrito y que están apoyando nuestro proyecto. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, apóyanos, suscríbete, dale like, comparte con tus amigos. Nos vemos en el próximo video amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!